La ecuación es grano. 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 Si no puedes sacarte los granos de la cabeza, usa Protex para una limpieza profunda. Ayuda a remover el polvo y grasa que pueden causar grano y elimina el 99.9% de bacterias. Vamos. Nuevo Protex para una limpieza profunda. Para la buena salud de la piel. Gracias.